¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde, bueno, los dejé un poquito en suspenso porque terminamos el episodio, creo que al minuto 17, o algo parecido, pero bueno, estoy tratando de subir God of War lo más continuamente posible, si no puedo hacerlo diario, ya saben que lo subo un día sí y un día no. Bueno, llegamos a la llama del Olimpo, mejor dicho, no es flama, no, 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 es llama. A la llama del Olimpo la vamos a abrir y, pues técnicamente tendría que utilizar a Pandora como llave para poder abrir la caja de Pandora. Así que, veamos si Kratos tiene el valor suficiente como para sacrificar a la niña que tanto aprecio le ha ganado. Si se dieron cuenta en el episodio anterior, Atenea se dio cuenta de que Kratos le ha ganado demasiado aprecio a la niña Pandora y le va a ser un poquito complicado desligarse de ella, ¿no? Es como la hija que perdió y que siempre ha deseado tener, otra vez. Ya está abierta la flama, ya me aburrí de hablar, así que, ábrete, sesamo. Bien, completado este asunto. ¿Se dieron cuenta todo el monólogo que me aventé mientras abría, mientras abría la flama del Olimpo? La llama del Olimpo, ¿por qué sigo diciendo flama? Pues es que flama, llama. Son sinónimos, ¿no? ¿O llama es más grande que flama? No, creo que sí. Una llama es más grande que una flama. Creo que sí. Creo, la verdad. La verdad. Estoy destruyendo a este Kratos, le vale caca la propiedad pública, en serio. Le vale caca toda la propiedad pública. Ya destruyó el laberinto, ya destruyó acá... Casi mata a Pandora y él ni en cuenta. Él sigue empujando la palanca bien a gusto. Y no sabe de qué Pandora está a punto de cargársela al payaso. Sube, Pandora, sube. Sube, Pandora, sube. Sube, Pandora, sube. Subele. Subele. Ah, pues sí es un largo recorrido, ¿eh? Sí es un muy largo recorrido. Creo que pasaron otros cinco o seis meses antes de que el laberinto de este Dédalo llegara hasta ese punto. ¡Ve cómo se rompe todo! O sea, ¿para eso lo diseñaron? ¿Me están diciendo que para eso diseñaron esto para que se destruyera cuando subieras a Pandora? Algo parecido, ¿no? ¿Listo? Liberada la llama del Olimpo. ¿Ahora qué procede? Niña Pandora, ¿eres tú? Hola, niña. ¿Me extrañaste? Extrañaste estos músculos, ¿verdad? Bien asustada. No te agüites, niña. No pasa nada. No, no, no. No soy malo. No te asustes. Haz lo que debes hacer. Pues claro, ni que estuviera ciega, todos la ven. Mira, Kratos no quiere. ¡Pandora! ¡No! ¿Sabes por qué estoy aquí? Me has traído para hacer esto. Voy a encontrar otra manera. No, Kratos. No existe otra manera. ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Ah, niña! ¡Ah, niña! Ya ves, Kratos, por no dejarla. ¡Kratos! ¡Ayuda! ¡Vámonos a la Zeus! Tu obsesión por esta... Por esta cosa... Está empezando a irritarme, hijo mío. ¿Y a mí qué? ¡Suelta a la niña, Zeus! ¡Suelta a la niña, Zeus! No necesitas este objeto. Este engendro de Hefesto con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora. Tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia. No ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido. No fue culpa mía. Yo no fui. Yo no fui. Se cayó solo todo. Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. Esto no tiene nada que ver con ella. Tiene mucho que ver con ella. ¡Suéltala! Como desees. Ah, desgraciado. Te metes con los que no pueden, ¿verdad? A ver, ¿por qué no te metes con alguien de tu musculatura? Digo, no digo de tu tamaño porque creo que soy un poco más chaparrito. Pero con alguien de tu musculatura. ¿Por qué? ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ande! ¡Ah, eso, 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 eso! ¡No! ¡Eso! ¡Ah! Pero qué fregadazo me metió. Hay una forma fácil de derrotar a Zeus y de bloquear todos sus golpes. Eso es. Esa es la forma fácil. Bloquear todos sus golpes. Y con eso... ¡Uy! Todo cerca. ¡Toma! ¡Ay, no le atiné! No le atiné. Pero esta sí le atinó. Sí le atinó. Sí le atinó. ¡Ay, no bloqueaste ninguno, Zeus! Digo, Kratos. No bloqueaste ninguno. ¡Eso! Ahí tienes uno. ¡Túmbalo! ¡Túmbalo dos veces! Perfecto. Espero que hasta aquí vamos bien. ¡Ah, llevas! ¡No! ¡Seúl! ¡Qué tremenda paliza te voy a meter, eh! ¡Qué tremenda paliza te voy a meter! ¡No puedes! No vas a poder hacer nada. ¡No! Y sigue lanzando sus rayos. ¿Qué no se da cuenta que se la estoy partiendo con su propia energía? A ver. ¿Ahora dónde está? ¿Sigues? ¿Sigues con tus rayitos colombianos? ¡Ay, esto no se la atiné! ¿Vas a volar? ¡Perfecto! Estoy bloqueando muy bien ahorita, eh. Creo que hoy sí es mi día. Creo que ya lo perfeccioné todo. Ya perfeccioné los bloqueos. Y esto me pudiera salir muy bien. ¡Ay, sí me alcanzó a meter uno! Bueno, ni modo. Ni modo. A veces se gana y a veces se pierde. ¿Cuánto más te falta, Seguro? ¿Cuánto más te falta para morirte? ¡Ya! Acabemos con esto de una vez por todas, ¿no? Acabemos con esto de una vez por todas. ¡Eso! Bloqueo oportuno. Bloqueo oportunísimo. Bloqueo oportunísimo. No, hasta me quedo callado, ¿se dan cuenta? Me quedo callado como para esperar el trancazo. ¡Ah, caray! Ahí sí me alcanzó. Es por eso que me quedo callado. Y es por eso que me quedo callado, señores. Para poder hacer bien el bloqueo. Pa' uno. Pa' dos. ¿Y cuánto más te queda? ¿Cuánta gasolina le quedará a Zeus? ¡Ah, gracias a volar! ¡Ah, verás! Esa es la clave del éxito, ¿eh? Quedarme callado justo al momento del guamazo. Bueno, aquí no hubo necesidad. ¡Pueso! Ya lo tengo. Ah, ¿qué pasó? No lo pesqué. Ahí está. ¡Todo mío! Un puñetazo doble tipo Dragon Ball, ¿no? Cuadrado. X. Cuadrado. ¡Otra vez! Tremenda paliza. Tremenda paliza. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ese sí me lo alcanzó a meter. Pero bueno, recuperé toda mi vida. Esto es muy bueno. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! A ver. De esto ya no me acordaba, ¿eh? Que sacaba esa... Esos rayitos del piso. ¡Oh! Bien. Ok, ya. Creo que ya puedo predecir sus movimientos otra vez. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pensé que ibas a lanzar sus... Sus rayos. Pensé que ibas a lanzar sus rayos, Láser. Pero me troleó. ¡Ande! Entre más guamazos me quieras dar, Zeus, peor te va a ir. Te conviene más que darte cubriéndote y no hacer nada. ¡Uy! Por poquito y no lo bloqueo ese. Estuvo cerca. Estuvo Cherquichima. Estuvo Cherquichima. ¡Oh, está bien! Bien. Es que te tro... ¿Se fijan como que me torean? Hace como que me va a dar el puñetazo. Y no me lo da. Vean. Ahí. ¡Eso! ¡Ja! Ya lo tengo bien medido, Zeus. ¡Bien medido que te tengo, eh! ¡Eso es! Bien. Predecible. Demasiado predecible. ¡Demasiado predecible, Zeus! ¡Uh! Esto no es difícil. Es tedioso y es tardado. Y si no tienes la paciencia suficiente, pues obviamente que te va a ganar, ¿no? Pero si tienes la paciencia suficiente como para analizar sus golpes y predecirlos, pues tienes la victoria completamente asegurada. Ni siquiera Zeus es lo suficientemente poderoso como para derrotar. ¡Vámonos! ¡Y menos si tienes estos guantesotes! Méndigos guantesotes. Es más, te voy a meter uno. Pero esta vez con los látigos de Nemesis. ¡Uh! 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 Estos son más rápidos, eh. Estos son más rápidos. Ahora con los de Edades. Le voy a meter uno con cada uno, ¿ve? ¡Me lo sueno al Zeus! ¡Eso es! Si le sacamos almas... No, no se puede sacarle almas al Zeus. ¡Ah, carajo! Eso no lo hacía antes. Creo que ya se enojó. Porque eso no lo hacía antes. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Me recuerdas al viejo Zeus de siempre. ¡Uy! ¡Ah, carajo! Si me alcanzaba. ¡Eso! Pero llegué justo a tiempo para bloquearle este golpe. ¿Saben qué? Siento como que le voy a bajar más con los guantes de... De... Con los Estus de Nemea. Porque solamente le puedo dar dos o tres golpes. Y estos guantes son los que más vida bajan. Así que dos o tres golpes con esto. Es mucho mejor que con las otras armas, ¿no? ¡Uy! Por poquito. ¡Ay, carajo! Por poquito y si a poquito y si caigo en la toreada, eh. Por poco. ¿Ven por eso quise terminar el episodio anterior temprano? ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajo! Por eso quise terminar el episodio anterior temprano. Porque esta batalla es un poquito más... Larga. ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Eso! Sí, ya cuando empieza a cambiar su secuencia, es cuando se dificulta un poquito más. Mientras no cambia la secuencia, todo está bien. Pero ya cuando la cambia... ¡Uy! Es cuando ya... Todo tiene... ¡Uy! Dificultad. Es cuando ya se empieza a dificultad. ¡Oye! Ya me bajó un buen de vida, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien. Concentrancia, concentrancia. ¡Eso es! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Eso! 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 ¡Qué buena paliza! ¡Qué buena paliza! ¡Ni modo, papá! ¡Ni modo! ¡Te gané! ¡No seré un dios! ¡No seré un dios! ¡Pero qué bueno soy! ¡Veras! Por Zeus, te lo juro que... ¡Qué bueno soy! Cae la cadena. Y con la cadena... ¡Uy! Por poquito y Pandora se la parte. Por poquito. Ni siquiera hubo necesidad de abrir la llama, Kratos. ¡No lo hagas, Pandora! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo derroté! ¡No necesita sacrificarte! No puede ser posible. Y por ir a salvar a Pandora... Ya teníamos a Zeus... ...servido en el Kratos. ¡No dejes que entre en la llama! ¡Es para esto! ¡Para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! ¡No lo escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu penosa vida! ¡No falles! ¡No le falles como ya le fallaste a tu familia! ¡No! 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 ¡No le falles como ya le falla! ¡No le falles como ya le falla! ¡No! Sacrifica a la niña y se le avienta a Zeus para terminársela de partir. ¡De puro coraje! ¡Ahí está! ¡Pandora! ¡Pandora desapareció! Zeus también. ¿Quién sabe dónde está? ¡Mira! ¡Se convirtió en cenizas la pobrecita Pandora! ¡Se acaba de convertir en pura ceniza! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué tristeza! Bueno, por lo menos nos quedamos con la caja de Pandora Que es lo chido, ¿no? Nos quedamos con la caja de Pandora Que valga la pena Que valga la pena No hay nada ¡Vacía! Después de tanto buscar Después de tanto sacrificio Y al final solo has conseguido otro gran fracaso ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ya lo hiciste enojarse ¡Ah! ¡Y se largó el collón! Para terminarla de fregarse ¡Se largó el... Ok Bueno Creo que... Podría decir que misión cumplida Pero ni tanto La caja está vacía Se sacrificó la niña y para nada La caja no tenía nada Así que técnicamente no es misión cumplida No puedo decir que es misión cumplida No No es misión cumplida A ver, vamos a avanzar hacia este lado A ver, para dónde tengo que ir exactamente Para acá, ¿no? Eso significa que es para aquel lado Ahí hay una puerta Aquí está para guardar la partida Primero guardar la partida antes que todo Guardamos Y cámara superior de la llama Ok, aquí Ya estoy llegando al mismo punto En el de... en... que la otra partida O sea, ya Estamos a punto de terminar Estamos aquí en las cámaras nuevamente Ya están destruidas las cámaras, de hecho Así que técnicamente pues ya debería ser casi el final, ¿no? Vamos Vamos hacia acá Vamos hacia acá ¿Qué pasa, Zeus? ¿Estás listo para la siguiente paliza? Round 2 Fight Menudo caos Voy a tener mucho que hacer después de que te mate Ven por mí, padre Es hora de acabar con esto Sí, hijo mío Ya es la hora Eso es Que se armen los guamazos Que se armen los guamazos Que se armen los guamazos Ay, no puedo esquivar eso ¿De verdad? No puedo esquivar... ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, ¿qué me estás diciendo? Que nada de eso lo puedo esquivar ¿Por qué carajos? A ver, a ver Nada de eso lo puedo esquivar Así que no me queda Más que atacarlo así Así nada más Agárrale la medida bien, crack Agárrale bien la medida Primero da un golpe Bueno, da dos golpes Da dos golpes No, ahora no lo hizo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está cambiando la secuencia ¿Se dan cuenta? En un momento hace una cosa Pero pues es lógico Porque de eso se trata De que se dificulte cada vez más Uy Uy Bueno, pero ya ni siquiera lo veo ¿Cómo pretenden que le gane? Si ya ni siquiera lo veo Dale, dale ¡Gaia! ¿Qué estás haciendo? ¡Gaia! ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo Te está sangrando por tu culpa Yo jamás he pretendido Matarte, Espartano Pero no me dejas otra opción Tu títere te ha fallado, Gaia Tal vez debiste elegir al otro ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¿A cuál otro? ¿A cuál otro se refería? ¿Al otro hermano? Se refería al otro hermano Supongo, ¿no? ¡Ok! ¡Hemos caído aquí! Estamos en las tripas De Gaya ¿Sí, no? Son como sus tripas O algo así A ver Aquí pasamos Y creo que aquí ya llegaría Hacia donde está Zeus ¡Otra vez! ¿Sí? ¿Zeus? ¿Eres tú? ¿Zeus? ¿Qué pasa si le pego a Gaya? ¿No le duele? Creo que no Creo que no le duele A ver Vamos hacia acá Vamos hacia acá Y hacia acá Bien Bajamos Ve cómo se mueven sus piedras O sea, son como sus órganos ¿Se dan cuenta? No nada más es pura piedra La Gaya Tiene como Una especie de órganos O algo así Porque se mueven las piedras Hacen la función de riñones Y todo ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! ¡Qué locote! Ahora hay que destruir esto Con los Estus de Nemea ¡Rompo! 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 ¡Bien! Muy bien Ahora Hay que sacar el arco Vamos hasta aquí A ver ¿Qué arma me servirá más aquí? Creo que voy a utilizar Mis espadas normales, eh Y aquí vamos a quemar esto Para que le duela a Gaya Y esto Sería técnicamente El final de God of War 3 Pero Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy ¡Sí! ¡Otra vez! Otra vez lo voy a cortar Rápido Porque Eh, no sé Tengo muchos videos que grabar Y Y Este No tengo tiempo de hacerlos demasiado largos Así que Perdón por eso Pero Si no Si no lo hago así de cortos No voy a alcanzar a renderizarlos Así que Voy a dejarlo hasta aquí Mañana sale otro episodio de God of War Así que no se preocupen Yo espero que les haya gustado el video Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Ya en el siguiente capítulo Pues Será el episodio final Si mal no recuerdo La última batalla La batalla final contra Zeus Así que no se lo pierdan Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!